¡MUSCAYA! Estudio Romash Internacional ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Miegrito de las mujeres! ¡Fuera! ¡Póbanse! 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 ¡Con las manos arriba! ¡Y eso! ¡Con las manos arriba! ¡Y eso! ¡Póbanse! ¡Cinturina! 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 ¡Oye papasita! ¡Póbanse! ¡Luz! 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 ¡Cinturina! ¡Póbanse! ¡Cinturina! 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 ¿Y dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde está la familia más alegre? Y arriba los casinos, con las manos arriba, con las manos arriba, y gracias hermosa, como dice Juliaca, rico Si todo perfume, en el amanecer, cantina en cirugía, ni de cantadora, quiero irte a ti, con celda en mí, así podría partir, con sinceridad Quiero tenerte abrazarte mejor, y donde está la familia más alegre será, por mi bendición, no ¿Cómo le dice? Cinturita, maderita, cinturita, maderita, cinturita, maderita mamacita Si todo perfume, en el amanecer, cantina en cirugía, ni de cantadora, quiero irte a ti, con celda en mí, así podría partir, con sinceridad Quiero tenerte de miras, acariciar a tu lindo puerto, y venir solo para ti, por mí Quiero tenerte de miras, solo para ti, por mí, solo por mí Muévase, 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 muévase Y los recién casados, Wille de Jimena, que viene a morri Ahora, ahora, arriba, con la mano arriba, y los dos arriba, con la mano arriba, y el pasito del sol, cinturita, maderita, cinturita, maderita, cinturita, maderita mamacita Oye, chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Te suena noche media, me suelte Ay, mujerecita, ¿qué me habías hecho? Ay, mujerecita, ¿qué me habías hecho? Y lo sé que me ha pasado, soy loco así Cada momento me sentí, me sentí, me sentí, me sentí Cuñata, póname a los dos arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, ¡eso! ¡Citurita! ¡Calerita! ¡Citurita! ¡Calerita! ¡Calerita! ¡Calerita, mamacita! ¡Rica de morir! Oye, chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Suena noche, ese día pienso en mí Ay, mujeresita, ¿qué me habrás hecho? No sé qué me pasa el suelo por ti Cada momento te sentí, te sentí, te sentí Acuérdate que sí es tu será, tú será, tú será Cada momento te sentí, te sentí, te sentí Acuérdate que sí es tu será, tú será, tú será ¡Calerita! ¡Calmbroso! ¡Vamos a irnosila acá! ¡Dónde están los deslizasados! ¡Casados! ¡Arriba! ¡Casados! ¡Arriba! ¡Casados! ¡Arriba! ¡Rito! ¡Cambiamos! ¡Rito! ¡Cambiamos! ¡Recuerda que eres tras sincera, sincera, sincera! Cada momento que se enfrí, le sentí y nos sentí ¡Recuerda que eres tras sincera, sincera, sincera... Sonido, ahí luces! ¡La misma gente en Perú! ¡Uy que brito! ¡La misma gente! ¡Oye, la más arriba, arriba! Toma, 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 toma ¿Y dónde está la gente pasanere? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente pasanere? ¿Dónde está la gente pasanere? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente pasanere? ¿Dónde? Buenas vidas, hoy amanecimos Y ricas, sabrosas, deliciosas Porque quiero, yo quiero, pero merezco sí Tengo la personalidad, tengo la personalidad La tengo, la tengo Y hago lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera La agrupación más humilde del Perú Aquí, en este gran evento, en el matrimonio de Wilber y Jimena Es un honor estar presente por la roce con toda la gente hermosa Julián A ¿Dónde están los recién casados? ¿Dónde están? Wilber y Jimena, para los padrinos que están presentes Y a toda la familia que están presentes ¿Dónde está la familia más alegre? Que levante la mano Arriba los bracinos Que levante la mano Que levante la mano Arriba ¿Dónde está la familia más bullanguera? ¿Dónde está la familia más alegre? La familia más alegre Una bulla Con los recién casados Tres zurras Jiji 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 Con gallos y todo Vamos por favor Qué rico, qué rico La gente de Julián nos está recibiendo con los brazos abiertos Y se nota la energía Se nota Claro, claro La efervescencia Desde el primer nivel Aquí al escenario Queremos que se mantengan así, por favor Queremos verlos bailar, disfrutar, gozar Claro que sí A cuando le gusta Boquita de Caramelo Que levante la mano Los enamorados esta noche Y nos ponemos románticos Esta canción se llama Boquita de Caramelo ¡Suéltala, maestro! El amor El amor El amor ¡Dice! Lo que estamos, Juliaca Y el grito de las mujeres Suena ¡Puedo hacer! ¡Puedo hacer! ¡Puedo hacer! ¡Puedo hacer! ¡Puedo hacer! ¡Puedo hacer! Y lo disfruta Juliaca Con las manos arriba ¡Eso! Y los brazos arriba ¡Eso! Con las manos arriba ¡Eso! Y estamos aquí muy delirio ¡Llego, llego, llego! ¡Ruz, luz! ¡Panamá y garril! ¡Ruz, caria! ¡Llego, llego, llego! ¡Ruz, luz! ¡Ustedes ya conocen eso! ¡Para! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Oye, chiquitita, chiquitita! ¡Oye, chiquitita, 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 chiqu Más allá, amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, ser así a siempre de mí ¡Sí! Para Estudio Ronald Gracias Estudio Ronald Felicidades Wilmer, señora Jimena ¡Como dices! Y la gente más alegre ¿Dónde está? Y la gente es avesera ¿Dónde está? Y los chicas le busquen allá ¿Dónde está? ¡Ricos o no son! ¡Eso! Es como así iniciamos con esta presentación El segundo evento de la noche Y estamos contentos, muy alegres ¡Rico! ¡Cinturita! 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 ¡Oye mamacita, mamacita! ¡Ujo se fue el loquita! ¡Bien! Cuando caminas siempre lo desayas ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Uje como tu no hay! ¡Que daría por el dolor! ¡Y tenerte con tu amor! ¡Con otra caminas! ¡Oye mamacita, amor! ¡Cinturita! ¡Y si en tus sueños cuando corrías! ¡Bien! 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 Eso, 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 tenemos el artista del suelo Ay, 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 amor, que como tú no hay, que daría perdón Venerte junto a ti, hasta allá, amor, no resistas el día Es la que te puedo dar, tú eras mi la siempre ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las manchas de las solteras? Rigo las solteras, solteras arriba, eso, solteras arriba, eso, solteras para arriba, eso Y ahora, ahora, la vuelta a la vuelta, sensual, la vuelta a la vuelta, sensual Y el nuevo pasito, ¿Cómo dicen él? Sin jurita, carerita, sin jurita, carerita, sin jurita, carerita Oye, chiquitita, chiquitita ¡Ruz, caiga! Y ahora, muévanse, 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 muévanse ¡Muévanse todos, judiaca! ¡Judiaca, como dicen! Con la mano arriba ¡Hey, hey! Y los brazos para arriba ¡Sí, sí! Con la mano arriba ¡Hey, hey! Y esa masa quina, nací de rica ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Ruz, ruz! Para bailar ¡Ruz, calla! ¡Chico, chico, chico! ¡Ruz, ruz! Para gozar ¡Ruz, calla! Y una voltecita a las mujeres ¡Una voltecita a los mayones! ¡Uy! ¡Una voltecita a las mujeres! ¡La mujer! ¡Ruz, ruz, ruz! Porque soy mayor y no entiendo Si ella me decía, me quiero el amor Cuando va a seguirse y mantienes a hacer Hoy sufriendo es hoy por tu partida ¡Ay, cariño! ¿Cuándo volverás? ¡Ah, amor mío! ¡Riz, ay, ya! ¡Ay, cariño! ¿Cuándo volverás? ¡Ah, amor mío! ¡Riz, ay, ya! ¡Sí! Y además lo reoyes Todo el día es el amor Parece que sí ¡Eso! Y la gente más alegre ¿Dónde está? Y la gente cervecera ¿Dónde está? Y los hinchos de ruzgaña ¿Dónde está? Y el pasillo pa' ti Cinturita Calerita Cinturita Calerita Cinturita Calerita Oye, mamacita Y mira cómo baila Francis Mira cómo baila Francis Mira cómo baila Francis Mira cómo baila Francis Mueve ese papel Cinturita Oye, mamacita Con su mundo y sol Por tu partida ¡Todo dice Juliaca! ¡Ay, cariño! ¡Vamos! ¡Cuándo volverás! ¡Me escuches! Amor mío, regresa ya Ay, cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Y esa voltecita, la patita Quieres dar la cervecita Salud, mi amor, salud Segurita, calerita Señorita, calerita Señorita, calerita, mamacita Río Ay, cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Ay, cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya La buena, la bendecida, mi amor Don Rigo ¿Dónde está la gente? La gente es muy acá Y la gente es demasiado alegre ¿Dónde está? La gente es cervecera ¿Dónde está? Los hijas de rostella ¿Dónde está? Rigo Salud, dos Pasito por aquí Pasito por allá Por allá Por aquí Por allá Por aquí Por allá, por aquí Por allá, por aquí Cinturita, calerita Cinturita, calerita Cinturita, calerita, mamacita Ruz Cállar Cinturita Cinturita, calerita Cinturita, calerita, mamacita La agrupación más humilde del Perú Se llama ¡Cinturita, calerita, mamacita! Con la música Por esa mujer que se fue Que se fue con su mejor amigo Me dijo que era su primo Y ahora pon amados arriba ¡Eso! Pon amados arriba ¡Eso! Pon amados arriba ¡Eso! ¡Sinorita! ¡Aleja! ¡Sinorita! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Sinorita! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Sinorita! 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 Si te vas de mi cariño moriré ¡Yo moriré mi amor! Porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos los más bonitos junto a ti ¡Sinorita! 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 ¡Aleja mamacita! ¡Sinorita! 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 Con las manos arriba Con las manos arriba Y eso Y eso Y eso Cinturita 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 Bacito para adelante Bacito para adelante Bacito para adelante Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te duro que quiero estar Bendito y viviendo dentro de ti Eres mi mira, eres mi cielo, eres mi sol Mi estrella que en mi alma descubría Yo por siempre he hecho un regazo de absurdidad Eres tú, mi corazón, que te seguí Lo querido para los recién casados Para Willer, señora Jimena Janita Sanamorri, Jimena y Willer Enamorados, arriba, enamorados, arriba Enamorados, arriba, feliz es el amor Y ahora, cinturita, calerita, cinturita, calerita, cinturita Calerita, 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 calerita Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, por aquí, por allá Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Hay amor, recuerdo que quiero estar Dentro de ti, viviendo dentro de ti Eres mi mira, eres mi cielo, eres mi sol Mi estrella que en mi alma descubrirá Yo por siempre he hecho un regazo de absurdidad Eres tú, mi corazón, que te seguí Eres tú, mi corazón, que te seguí Yo por siempre he hecho un regazo de absurdidad Yo por siempre he hecho un regazo de absurdidad Eso, con las manos arriba Eso, con las manos arriba Eso, de arriba en la manita Eso sí Y todo es el paso que está moderándose yo a la persona a nivel nacional Ahora, ahora, ahora Cinturita, calerita, cinturita, calerita, cinturita Esa cinturita, calerita, esa cinturita vecina Un regazo de fecheche ¡Salud! ¡Mandariga cervecita! ¡Salud, comadre! ¡Salud! ¡Ruscalá! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, Juliaga, Juliaga Aquí ¡Ruscalá! Te baila con tu avión ¡Qué rico! Lo manipulas Vamos a seguir bailando con la agrupación más humilde de Perú La agrupación Ruscalá está en gira Y hoy día estamos en Juliaga Y esto suena ¡Suena! ¡Vivo! ¡Sí! ¡Vamos amigos, Juliaga! ¡Salud, comadre! ¡Alga manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con los besos arriba! ¡Sí, sí! ¡Como caicion! ¡Ahora! ¡Sin dudita! ¡Alejita! ¡Sin dudita! ¡Alejita! ¡Oye mamacita! Hoy les contaré ¡Tengo suena mucho! Y a esos son Les sigue también Esos pasos ¡Alejita! ¡Y eso suena! Conocí un amor Aparentemente bueno, yo jamás imaginé Estos años son más descuento Todo lo que ella decía, todo, todo lo que ella Sería que iría, que iría, que iría, que iría Sería que iría, que iría, que iría Y a curarme con mis sentimientos, siempre se terminaba a ti Que un día descubrí, que la trabamos un juego que se llama ¿Y dónde está la familia mamá? ¡Salud, salud! ¡En vivo a la familia mamá y salud! ¡Ciudate, guía, te guía! ¡Eso! ¡La familia Yucla! ¡Fuera manos arriba! ¡Eso! ¡Fuera manos arriba! ¡Eso! ¡Y al pasino! ¡Hora! ¡Cinturita! 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 ¡La familia la doña! ¡La familia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pues contaré lo que a muchos y a esos son Destiné también esos pasos anécdotos Conocí un amor aparentemente buen Yo jamás imaginé Los ojos nomás de su bebé ¡Ponice! Todo lo que había recibido Y a todos los ojos me ha creído Yo llegué a ver mi cliente, ya no sabía qué, ya no sabía qué Y a tu nuevo consentimiento, ya no se volaba en mi vida La luz mía descubrí que era la mera que hubo que estaba Era hermosa pero mentirosa, era bonita pero que bonita Era joquita pero que bonita, era guapitona pero que hubo que todo Sus retones cantados, sus retonas cruzaron Sus retones peleados, sus retonas cautivaron ¿Y dónde están esas sus retonas? A la familia Pandia, la familia Yucla, Inés Pandia, Pandia, la familia Pandia Y la familia Cozón Era hermosa pero mentirosa, era bonita pero que bonita Era joquita pero que joquita, era guapitona pero que hubo que Juguetona y pensadona, juguetona muy llano Juguetona también moledora, me quedó la hora y más patadona Juguetona y pensadona, juguetona muy llano Juguetona y pensadona 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 muy llano Porque me encanta si me pasas Como me gustas amor Mira tu lindo sol Esos ojitos Quiero tenerte y hablarte amor Y tengo dentro de mi corazón Y en ti te voy a olvidar Me sonríe, me sonríe Me desea que te contemos Ambos queremos Nueva niña ¿Dónde está la gente hermosa de Azácaro? ¿Dónde? 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 Arriba Azácaro Arriba Azácaro ¡Bajé el punto! ¡Mira menos arriba! ¡Eso! ¡Mira de sobra arriba! ¡Eso! ¡Mira menos arriba! ¡Eso! ¡Sinturita! ¡Sinturita! ¡Calerita! ¡Sinturita! ¡Calerita! ¡Sinturita! ¡Calerita! ¡Eso loco a la luz! Porque me encanta si me pasas Cuando me miran tus lindos ojos ¿Cómo dice? Quiero tenerte y hablar de amor Amor ¡No me tengo lejos de mi corazón! ¡Y ahora sí bailamos solo! ¡Y donde te voy! ¡Sinturita! ¡No me venía! ¡No te soñé! ¡No me soñé! ¡Eso! ¡No me dejé! ¡No me dejé! ¡Sinturita! ¡No me dejé! Yo te soñé, yo me soñé, tú me deseas Y yo te contengo, a busquemos, no voy pa' ya ¡Los ríos! ¡Huevase! 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 ¡Huevase con vos! ¡Y ahora! ¡Y dale, dale, dale! ¡Rucha, ya! ¡Y baila, baila, baila! ¡Rucha, ya! ¡Y goza, goza, goza! ¡Rucha, ya! ¡Solo para ti! ¡Rucha, ya! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¿Cómo dice, cómo dice? Como si una linda muchacha La mujer Lo sube en la suya ¿Cómo dice? Quisiera decirte ¡Qué goza, qué goza! ¡Y mirarla! ¡Pombo al sol! ¡Ahora dice, cuida, ya! Como si una linda muchacha ¡Chacha! La mujer Lo sube en la suya Quisiera decirte ¡Qué goza! ¡Y mirarla! ¡Pombo al sol! ¡Y dos! ¡Lay, dale, dos! ¡Chiquita! ¡Oye, chiquita! ¡Vamos a regojar! ¡En el soco! ¡Vamos a irte! ¡Y dale, dale, dale! ¡Rucha, ya! ¡Baila, baila, baila! ¡Rucha, ya! ¡Gosta, goza, goza! ¡Rucha, ya! ¡Solo para ti! ¡Ejercicios! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Vamos, gorditas! ¡Ejercicios! Cuando chine ni la muchacha Muchacha Ven a poder Y sube de musul ¡Aguera, baila, baila! ¡Y si la hay un besito! ¡Ejercicios! ¡Y mirarla! ¡Ejercicios! ¡Ejercicios! Cuando chine ni la muchacha Muchacha Ven a poder Y sube de musul ¡Y si la hay un besito! ¡Vamos, gorditas! Es muy bella y tan linda Solo quiero su amor, solo quiero su amor que odia Es muy bella y tan linda Solo quiero su amor, solo quiero su amor que odia No hay nada, no hay nada Eso es, no hay nada Y arriba de la mano Con la mano arriba Eso, eso, eso Con la mano arriba Eso Cinturina, 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 cinturina Oye mamacita, mamacita Y de tu emoción a mi amor En las nochecitas te buscaré A mi lado te quedo mi amor Yo me siento y antes me haré Y ven a mi, solo estaré Y de quien, solo para ti Ven a mi, mi amor Y de tu emoción a quien te recordé Y de tu emoción a mi, solo estaré Y de tu hermosura me enamoré En las noches citas te buscaré A mi lado te quiero, mi amor Lleva siempre y yo te esperaré Y ven a mí, yo no voy a estar De ti quiero, solo para mí Ven a mí, mi amorcito Ven aquí en el puerto de mí Ven a mí, yo no voy a estar De ti quiero, solo para mí Ven a mí, mi amorcito Ven aquí en el puerto de mí Ven a mí, mi amorcito Ven a mí, mi amorcito 08 Con la mano se arriba ¿Qué es eso? Con la mano se arriba ¿Qué es eso? Con la mano se arriba ¿Qué es eso? Esa bantecita 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 Cosita rica Bantecita 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 Soy la de mi amor, soy la de mi mamá Quería pureza, señalé este dolor ¿Y dónde están los enamorados? ¿Dónde están los tembladitos de la noche? ¡Rido! Y los vecinos arriba y almas abren ¡Con la mano arriba! 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 Y que podrás, que tengo la cura Las heridas de mi corazón ¡Rido! Lo busqué por aquí, por ahí ya Y oíé soñar este dolor Solamente un amor, solamente un amor Y ya por esa, soñar este dolor Solamente un amor, solamente un amor Y ya por esa, soñar este dolor Y darte una vueltecita, darte otra vueltecita Darte una vueltecita Oye mamacita Busca yo para ti Busca yo para bailar Busca yo para ti Y solamente un amor, solamente un amor Y ya por esa, soñar este dolor Solamente un amor, solamente un amor Y ya por esa, soñar este dolor ¿Dónde está la moneda de los recién casados? ¿Dónde está Will? ¿Dónde está Jimena? El grande de matrimonio ¿Cómo dice? Música Con la mudosa vida ¡Eso! Con la mudosa vida ¡Eso! Con la mudosa vida ¡Eso! Y el nuevo voltecita no va a abrir Vueltecita, voltecita Vueltecita, voltecita, voltecita Vueltecita, voltecita Vueltecita, voltecita vamos a ir A él le daba su amor A él le daba su amor Te yo me hizo te beso A mí le daba su amor Y si se llora Con él te hago chaco Te yo me hizo te beso Y si se quitarme la vida Por tu amor Por tu amor Pero al final me di cuenta Que tú no vas a decir nada Escucha yo Y si se quitarme la vida Por tu amor Por tu amor Pero al final me di cuenta Que tú no vas a decir nada Por tu amor ¡Sí! Te vamos para desreguir el sonido Y si quitarme la vida ¿Por qué? Por tu amor Oye, ya cruz Y como lo venga Cuéntate el altar ¿Cómo dice? El revistigo Ahora, ahora, ahora Y ahora Con la mano se arriba Eso Con la mano se arriba Eso Con la mano se arriba Eso Y eso, bellecita Cinturita Catedrita Cinturita Catedrita Cinturita Catedrita Hasta luego para ella A él le damos todo Tu amor A él le damos todo Y yo mismo te beso A mí A mí Hice 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 Llorar Comer Comer Te amos Tate Che Y yo Misiones ¿Cómo dice? Juliaca Hice Hice Dice quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al final me di cuenta que tú no vayas sin nada. Dice quitarme la vida por tu amor, pero al final me di cuenta que tú no vayas sin nada. Dice quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al final me di cuenta que tú no vayas sin nada. Dice quitarme la vida por tu amor, por tu amor, pero al final me di cuenta que tú no vayas sin nada. Y ahora, cumbia, cumbia, y más cumbia. Y esa es la agrupación que se ha recorrido todo tu cuerpo. Escucha el anillo. Agrupación, ción, ción. ¡Ruz! ¡Calla! ¡Calla el anillo! Una mano arriba. ¡Eso! Y los brazos arriba. ¡Eso! Una mano arriba. ¡Eso! ¡Eso! Una vantecita, mami. ¡Una vantecita, mami! ¡Una vantecita, mami! ¡Una vantecita, mami! ¡Oye, mami! Dice guirpano, señor fiscal, yo no vengo a comenzar. Una cruzación que llegó tu amor. Guirpano, el corazón, no quiero enseñar. Guirpano, el corazón, no quiero enseñar. Todavía tenés derecho a que me sere, a enamorarse, para ir a la iglesia. Todavía tenés derecho a que me sere, a enamorarse, para ir a la iglesia. Ya llegaron los besitos, ahí los... ¡Cuízo de la hijina! Todos, poniendo las manos, todos, todos. ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Y eso va a ser mejor! ¡Cuentecita! 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 ¡Cuentecita, mamacita! ¡Cuentecita! 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 Disfrutado el Señor Fiscal, yo lo vengo a confesar. Una aparentación, le he de procurar. ¡Correcto! Toma de mi corazón, porque él es en la porción. Toma de mi corazón, porque a mí me da el sol, como el sol. Todavía tenés derecho, tenés derecho a que me sere, a enamorarse, para ir a la iglesia. ¡Y eso suena! ¡Juradía tiene sed, tiene sed! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Ay, natural! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva, viva, viva! ¡Qué rico, qué rico! ¡Oye, mamacita, mamacita! ¡Y los recién casados en escenario! ¡Dónde está Jimena! ¡Wilder! ¡Chinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Chinturita! ¡Caderita! ¡Rica! ¡No! ¡Todavía tienes derecho, tienes derecho! ¡Qué cosa! ¡Enamorarse para yo y tu hora! ¡Y todavía tienes derecho, tienes derecho! ¡Díselo! ¡Enamorarse para tu yura! ¡Sí! ¡Vamos arriba, cuñaca! ¡Y que vivan los recién casados! ¡Viva! ¡Wilder! ¡Y Jimena! ¡Van a progresiones! ¡Danilo! ¡Van a la chica de mis sueños! Con la mano, con la mano arriba Eso Con los besos arriba Eso Con la mano arriba Eso Y esa bendecida 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 Bendecida, bendecida, bendecida Bendecida Sí Oye Río Quisiera que tú sepas de la verdad Que soy enamorado de tu amor Tan solo que me diste a llorar Si es mi vida, te lanzas contigo Si no para dejar que me dé Porque tanto de lluvia, mi Dios Si no para dejar que me dé Porque tanto de lluvia, mi Dios Río A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre, amor Quédate conmigo por siempre, amor Si no para dejar que me dé Porque tanto de lluvia, mi Dios ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué? Quédate conmigo por siempre, amor Quédate conmigo por siempre, amor Quédate conmigo por siempre, amor Porque tanto de lluvia, mi Dios Quédate conmigo por siempre, amor 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 Una vueltecita, mami Una vueltecita, papi Una vueltecita, mami ¡Calla! ¡¿Dónde está la gente más alegre?! Voy a bajar con la mancha más alegre, voy a bajar ¿Dónde está la manchita más alegre, vete? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por ese lado, caramba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño ahí! ¡Vamos, coño ahí! ¡¿Dónde está la manchita más alegre?! ¡Yo pienso que es por ese lado, a ver! ¡Uh! ¡No! ¡Por acá creo! ¡Espera, perdona! ¡Por acá creo! ¡Perdón! ¡Listo para saltar! ¡Saltamos todos! ¡Listo para saltar, comadres! ¡Por aquí está la mancha más alegre! ¡Listo ahora, ahora, ahora! ¡Aca está la mancha más alegre, sí o no! ¡No le vamos a saltar, ya! ¡Aca está la mancha más alegre, sí o no! ¡Saltamos solos! ¡Saltando! 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 ¡Fora! ¡Y senda! ¡Y senda! ¡ salto! ¡Saltando! ¡Saldando! ¡Y senda! ¡Y senda! ¡Saltando! Lenny, por favor, acércate a mí, me quiero abrazarte y besarte en mí Lenny, por favor, acércate a mí, me quiero abrazarte y besarte en mí Y saltamos solos ¡Soltando! 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 ¡Renny! ¡Soltando! 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 Lenny, por favor, acércate a mí, me quiero abrazarte y besarte en mí ¡Claro! Lenny, por favor, acércate a mí, me quiero abrazarte y besarte en mí ¡Arriba! ¡Hola! ¡Claranos arriba! ¡Y esto! ¡Lenny, por favor! ¡Lenny, por favor, acércate a mí, me quiero abrazarte y besarte en mí ¡Lenny, por favor! ¡Lenny, por favor, acércate a mí, me quiero abrazarte y besarte en mí ¡Dónde están las sonteras! ¡Dónde están las sonteras! ¡Dónde están las sonteras! ¡Dónde! ¡Dónde están las sonteras! ¡Dónde! Listo, 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 así, así, así me gusta a mí. Se cansaron, ¿sí o no? Se cansaron, ¿sí o no? Oye, colega. Nos estamos portando mal, ¿sí o no? ¿Qué haces ahí, oye? Lara. Hostia. Hostia. Se llama... Ruz. Calla. ¡Díselo! ¡Jubia! ¡Cumbia sabrosa! ¡Sá! ¡Eso! ¡Vamos a bailar, Juliaca! ¡Vamos a rechica, chau! ¿Dónde está, dónde está? ¡Díselo! ¡Sí! ¡Cuáramenos arriba! ¡Y eso! ¡Y lo que sos arriba! ¡Eso! ¡Con la mano por arriba! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Tú! ¡Dú! 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 ¡Sí! ¡Dú! 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 Dú! ¡Dú! 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 Dicen que lloro por tu amor veces sentirás bendición, y sin que sufro por tu amor veces sentirás bendición. Lo malo no se recuerda, lo malo hay que olvidar Tu fuiste mala conmigo, si por eso ya no te quiero Y sé que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Sé que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, lo malo hay que olvidar Tu fuiste mala conmigo, si por eso ya no te quiero La cintura, la cinturita, la cinturita, la cinturita, la cinturita, la cinturita Lo malo no se recuerda, lo malo hay que olvidar Tu fuiste mala conmigo, si por eso ya no te quiero ¡Felicidades Twitter! ¡Señora Jimena! ¡Salud, salud! ¡Vamos! 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 ¡Y las palmas arriba a todo el mundo! ¡Y las palmas arriba a todo el mundo! ¡Y las palmas arriba a todo el mundo! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! Y bailamos, mira que te pasa en el aire ¿Dónde está? ¡Los ofreceres de cena! ¿Dónde está? ¡No sé de ver usted ya! ¿Dónde está? Y ahora... ¡Abajito! 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 ¡Oye mami! ¡Ruvinos al rostro! Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida Me enamoré, me enamoré de una chiquilla perdida ¡Felicidades! 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 Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por allá, pasito por aquí, por aquí, por allá Y lo cantamos, dice ¿Qué pasa con esa vida que no existe ya el amor? La mujer que está tomada seguro que viva Me enamoré, me enamoré y una chiquilla perdía Me enamoré, me enamoré y una chiquilla perdía Le entregué toda mi vida, mi corazón y hoy a ti Pero a ella no le importaba, se volvía a otro día Me enamoré, me enamoré y una chiquilla perdía Me enamoré, me enamoré y una chiquilla perdía ¡Guáilalo! Y otra vez me enamoré y dejé de una chata Me enamoré, me enamoré y una chiquilla perdía Me enamoré, me enamoré y una chiquilla perdía ¿Cómo dice? Me enamoré, me enamoré y una chiquilla perdía Me enamoré, me enamoré y una chiquilla perdía Y otra vez me enamoré, me enamoré, me enamoré y una chiquilla perdía Y otra vez me enamoré, me enamoré y una chiquilla perdía ¡Fainalo así! ¡Suena! ¡Rigo! ¡Somos el Perú para el Perú! ¡Suena! ¡Dice! ¡Sí! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Chao, chao, chao! ¡Rigo! ¡Como dice! ¡Con la mano arriba! ¡Eso! ¡Y doblesos arriba! ¡Eso! ¡Con la mano arriba! ¡Eso! ¿Cuál es el pasito de todas las mujeres ricas? ¡Sinorita! ¡Jalerita! ¡Sinorita! ¡Jalerita! ¡Sinorita! ¡Jalerita! ¡Oye, mamacita! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Sinzal! ¡La vuelta, la vuelta, cita! ¡Sinzal! ¡Ena voz del artista en el soco! ¡Como dice! ¡Quiero ser tu hermano, corazón para rezar y el cuerpo de mí! ¡Ay, amor! ¡Te juro que quiero estar con tu piel y el cuerpo de mí! ¡Eso es mi vida! ¡Es mi cielo, es mi sol! ¡Y la estrella que en mí a toda la oscuridad! ¡Y por siempre! ¡Ay, señorita! ¡Jalerita! 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 ¡Jalerita, mamacita! ¡Jaloso! ¡Rico! ¡Gracias! ¡Gracias, mi gente, Juliana! ¡Pero ser tu alma, tu corazón para rezar y el cuerpo de mí! ¡Ay, amor! ¡Te juro que quiero estar con tu piel y el cuerpo de mí! ¡Eres mi vida! ¡Es mi cielo, eres mi sol! ¡Y la estrella que en mí a toda la oscuridad! ¡Y por siempre en tu regazo quiero estudiar! ¡Eres tú, mi corazón, quiero seguir! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Juliana! ¡No vamos! ¡Gracias por ser parte de esta gira! ¡A nivel nacional! ¡No vamos! ¡A nuestra canción evento! ¡El cuarto! ¡Y ahí caemos en Arequipa! ¡Arriba! ¡Vicen! ¡Es mi vida, es mi cielo, es mi sol! ¡Y la estrella que en mí a toda la oscuridad! ¡Yo siempre en tu regazo quiero estudiar! ¡Eres tú, mi corazón, quiero seguir! ¡Rigo! ¡Muyébase! 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 ¡Muyébase con más arriba! ¡Y ahora! ¡Mira qué te vas a beber! ¿Dónde está? ¡Lagón de cervecera! ¿Dónde está? ¡Las chicas barras callas! ¿Dónde está? ¡Rigo! ¿Cómo dice? ¡Cinturita! 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 ¡Y ahora papá dice! ¡Si tú quieres bailar! ¡Si tú quieres gozar! ¡Y quieres bailar! ¡Y quieres gozar! ¡Sígueme, sígueme, amor! ¡Saborro, sígueme! ¡Cinturita! ¡Cinturita! Ay cariño, ¿cuándo volverás a dormirlo? Regresarás Ya nos vamos, muchas gracias Muchas gracias Nos despedimos En el sopa te dice gracias Nos vamos Rrrrito Cinturita 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 mamacita Y ahora como dice Hola ¿Dónde está la gente más alegre? 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 Y esto suena Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Tú quieres bailar Eso ¡Ruí! ¡Y amor! Hoy puse y marchó Y no volvió Si ella me decía De quien te abrió Cuando más se quise La gente más alegre Sufiendo el sol Por tu partida ¿Cómo dice? ¡Ay cariño! ¿Cuándo volverás? Amor mío Reviso al sol ¡Ay cariño! ¿Cuándo volverás? Amor mío Reviso al sol Bueno la gente de Sandia Gracias a la familia ¡Buenos días! Gracias Sandia ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Tan bonitos que somos! ¡Sin tu vida! ¡Caderina! ¡Sin tu vida! ¡Caderina! ¡Sin tu vida! ¡Caderina! Gracias Juliaca ¡Ay cariño! ¿Cuándo volverás? Amor mío Reviso al sol ¡Ay cariño! ¿Cuándo volverás? Amor mío Reviso al sol ¡Múmese! 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 ¿Cómo dice? ¡Mucho muy bien! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Chao, chao! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias gente Juliana ¡Gracias! ¡Ricos! ¡Ya se viene de la siguiente educación! ¡Ricos! ¡Vamos a seguir! ¡Seguimos generando! ¡Caderina! ¿Cómo dice? Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, si tú quieres bailar, báilalo Que rico papacita, eso Ujo se fue, quítate, encárate, cuando caminas y perdiste Ay, 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 amor, porque como tú no hay que caer a tu amor Vete, vete junto a ti, cuando caminas y desistir a por ti Y sentos hermos cuando morrías hasta allá No resistas, dulce, deja que te pueda amar, serás mía sin perdida Y ahora vamos, muchas gracias Ya sabes, sea cortés, anda con cuidado, edúcate Edúquese nomás que muera, la cinturita Cinturita, 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 mamacita Rico Y la gente más al aire, ¿dónde está? Y la gente cervecera, ¿dónde está? Y la gente de Buscaya, ¿dónde está? Y ahora como dice, vamos a ver ya Si tú quieres bailar, si tú quieres usar, si tú quieres bailar, si tú quieres bailar Y cuando caminas no desistir a por ti Y siento hermos cuando morrías hasta allá No resistas, dulce, deja que te pueda amar, serás mía sin perdida Rico Rico El amor, el amor, rico En el amor Si lo deseamos enamorados ¿Dónde está la gente de Busciclena? ¿Dónde está la gente de Busciclena? ¿Dónde está la gente de Busciclena? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente de Busciclena? Amor, un racista sucia, de la que te vuelva, sin más que la sufriría Rico Santoso, Rico, Cinturita, Jalejita, 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 mamacita Rico,100, si tu quieres bailar, si tu quieres gozar, si tu quieres bailar Rico Gracias mi gente, mi pudino, sirve de lleno, una cervecita y otra cervecita Rico ¡Suscríbete al canal!